Con dinero, sin dinero, yo soy feliz Solo te ocupo a mi lado, siempre a ti Vamos pa' la playa, vamos a fumar Vamos al mar, vamos a tomar Vamos al hotel para hacer algo más Esta noche yo te quiero ver Yo te quiero conocer, yeah Yo te quiero comer, mami Yo te quiero solo pa' mi, yeah Tú me llamas en mi celular Que me estás andando de buscar Pero no a mí, yo no sé Pero háblame Yeah, yeah Yeah, yeah Mami, I just pulled up in the Rari Tell me that you really wanna party Esta noche yo te quiero conocer Esta noche yo te quiero ver Yeah, yeah Yeah Wow, wow Baby, tú sabes De ti nunca me enfado Te hablo en línea de color morado Yo te sigo hasta otro estado Tú me gustas demasiado Con dinero, sin dinero, yo te quiero a mi lado Deja todo en un lado Yeah Ya no pienses en el pasado No, yeah Yo soy tuyo hasta que yo muera Sí, sí Tú sabes que tenemos el mismo flow Tú sabes que yo quiero estar contigo Yo sé que me quieres Esta noche yo te quiero conmigo Yo, 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 yo Y cuando te mire Por la primera vez Nunca te olvidaré Baby, recuérdame Con dinero, sin dinero Yo soy feliz Solo te ocupo a mi lado Yo te ocupo a mi lado Vamos pa' la playa, vamos a fumar Vamos al mar, vamos a tomar Vamos al hotel para hacer algo mal Yeah Vamos al hotel para hacer algo mal